¡Buenos días, humanos! ¡Aquí Calibrísimo! ¡Y bienvenidos de regreso a Causen de Ponia! A ver, ¿en qué nos quedamos? Ah, sí, 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 sí. Eh... Ok, Goal ya está lista para su cirugía, pero parece que... Eh... Los del crimen desorganizado llegaron y tomaron esto. ¿Qué hagas? Voy a entrar. Pero el lugar está repleto de miembros del crimen desorganizado. Tranquilo, puedo con ellos. A ver... ¡Geo! ¡Abridme! ¡Soy Rufus! ¡Soy Rufus! ¡Sí! ¡Yujú! ¿Puedo pasar? No hace falta. Pronto usarás el portal. Pero antes tienes que hacerme un favor. Toma. ¿Otro mando? Sí, para Liebol. No es igual que los otros, pero... ¡Eh! Ya sé cómo funcionan los mandos. Por supuesto. Liebol es el gordo, ¿no? Es que no le he visto ningún chip. Confío en ti. Cuando acabes, cruza el portal. Yo te lo explicaré todo. ¿Eh? ¿Qué portal? El antiguo líder de la resistencia. Confía allí y no le digas nada a Janos. ¡Ah, no! No, Janos. Janos es el antiguo líder de la resistencia. ¿Qué de ponios ha sido eso? Ah, eso fue raro. Sí. Eh, sí. Garlef, Janos, y aquí está. Este es Liebol. Entonces, ¿tengo que usar este mando? ¿Tengo que dárselo a Liebol? ¡Toma, Liebol! Me pregunto qué hacen estos botones. Pulsaré el más grande a ver. ¡No! ¡Mira! He completado una misión importante. Eso lo podría hacer hasta un mono. Esto es un rollo. ¡Santa chatarra! Eh, supongo que entremos al... A la anomalía. ¿Qué? ¿Qué? Ya era hora. ¿Hay dos Rufus? Si vengas del pasado, no significa que no tengas prisa. ¿Eh? ¿Pletus? No seas ridículo. Soy el Rufus del futuro. Estos portales son curvaturas temporales. Bienvenido al mañana. ¡Da, da, da, da! ¡Le llaman Rufus! ¿What? Ah, creo que los dos hablaron. ¡Esa música es mía! Ahora ya no. Yo soy mucho más sabio y moderno que tú. Ah, sí. Eh, ¿quiero pruebas? Quiero pruebas. Lo que sea con tal de callarte. Una simple prueba bastará para dejarte en evidencia. ¿O dejarte a ti? ¡Exacto! ¿En qué estoy pensando ahora mismo? Ah, las curvas igual. Espera... Ya lo recuerdo. Estás pensando en... Zlibli Zubelú. ¡Ja! ¡Ni de lejos! Zlibli Zubelú. Eso ni siquiera tiene sentido. ¡Impostor! ¡Imbécil! Tuve que decirlo para impedir una paradoja temporal. ¡Sí! ¡Ah! Admite que tengo razón. ¿Por qué? ¿Acaso no estabas pensando en Zlibli Zubelú? En realidad estaba pensando en... En... ¿Qué hay, Rufus del futuro? Te lo dije. ¿Podemos seguir? Tienes que entrar ahí y rescatar a Goal. ¿Está bien? Tranquilo. Winky y Nod están fuera de combate. ¿Huriste con los dos? Sin despeinarme. ¡Eh! Pues sí que eres yo. Sí. ¿Y cómo lo hice? En breve lo sabrás. Mientras yo me ocuparé de los rebeldes. ¡Ah! Tiene una metralleta. ¿Es de verdad? No. Es una alucinación futura. ¡Claro que es de verdad! ¿Puedo probarla? Ahora no. Tienes que sacar a Goal del laboratorio. Entonces tengo que regresar al pasado. Rescataré a Goal. Rescataré a Goal. Y lo haré mucho mejor que tú. No. Hazlo igual de bien que yo. A no ser que quieras volver al tutorial. ¿Eh? Rufus. Que sí, que sí. Y luego tendré la ametralladora, ¿no? Sí. Rufus diciéndose Rufus. Ahí me hizo. Sí. Y date prisa. El reloj está a punto de dar la hora. Momento en el que entrarán los rebeldes. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Ok. Ah, ahí está el portal. El otro portal. ¡Doc! Muy bien. ¡Gol! ¡Estáis vivos! ¿Qué pasa ahí? Rufus. ¿Qué haces tú aquí? Nada. Matar el tiempo. ¡Apa la costra! Es una paradoja. ¡Sácadle los ojos! Tranquila, jefa. Es uno de los nuestros. Oye, ¿qué hacías en el armario de lamiento? No encontraba mi cepillo de dientes y me quedé encerrado. Ten cuidado con eso, Rufus. Así perdí yo a dos tías mías. Ya que estás, tienes que ayudarnos. Unos radicales están intentando quitarnos los códigos de ascensión. Están amarrados. Si no se largan pronto, tendremos que abrirnos paso a tiro limpio. ¡Tabula rasa! ¡Disparadlos a todos! Esperad. Tengo un plan. ¿Y a qué estás esperando? Ok. Ah, ¿qué es esto? ¿El cajón? ¿Puedo? Oh, pobres, están amarrados. Genial. Dicen, no, no. Lo que es una verdadera paradoja es el hecho de que Goal esté... De que Rufus esté aquí adentro. Mola. A ver. En este pone dona. Así que la jefa tiene chip cerebral también. Y el otro... Parece ser el... ¡Anda! Es el que me dio el Rufus del futuro. El que controla a Liebond. Está claro que tengo un plan. Pero todavía no sé cuál. Liebond también tiene un chip cerebral. Mando de dona. Mando de Liebond. Ah, ok. A ver, hablemos con Doc. Ah, sí. Perdona. Mejor... De maravilla. Entonces puedo irme. ¿No están escuchando los del crimen? No nos vería mal. Algo de ayuda. Ya. ¿Crees que dona tendrá un chip cerebral? Sí, yo mismo lo implanté. ¿Qué? Creo que tengo una idea. ¿Cómo es que él lo implantó? ¿No quieres una segunda opinión? Déjame el peligro a mí. ¿Acaso tengo elección? No, voy a probar una cosa. Cruzaría los dedos, pero... Lo tengo un poco difícil. Tranquilo, Doc. Eh, eh, pero... ¿Qué onda? Hablemos con Goal. Psst. Goal. Rufus. Tienes que sacarnos de aquí. Estoy en ello. Pústate prisa. Todo esto es culpa tuya. Para variar. ¿Por qué? En este momento he hecho de menos mi lado violento. ¿Qué Goal eres? Ah. He encontrado este mando. Creo que es de dona. Verás, si me prestases tu cartucho un momentito... Claro, lo podemos intercambiar por el de dona. Sí, esto parece una distracción. La distraigo y luego tomo el cartucho. Doc tiene una botella de champán. ¿Dónde? Ahora. Lo siento, nena. Oh, lo siento. Un día me lo agradecerás. Pero necesitamos la ayuda de dona. Ok, supongo que ahora... Ah... Combino el mando con el cartucho. Como hicimos la vez pasada. Y... Lo usamos con dona. ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Qué? ¿Pero qué? Si es Goal refinada, supongo. Ah, ya veo. Aunque solo por un ojo. Me pregunto si afectará a mi puntería. No lo hagas. ¿Los mató? No afecta. Los... No los puedo creer. ¿Por qué has hecho eso? ¿Tenías una idea mejor? Sí. Demasiado tarde. ¿Los mató? Bueno, una preocupación menos. Solo queda someter a los rebeldes. Y empiezo a sentir la inspiración. Eran personajes relativamente importantes. Tenían nombre y todo. El plan infalible está aterrizando en mi cabeza. Ay, tú y tus planes. Sé que te gusta mi lado intrépido, nena. Creo que me confundes con la Goal Guerrera. ¿Ahora que lo dices? ¡Claro! Todavía tengo el mando de Liebold. Todo empieza a encajar. Mi yo pasado insertará el cartucho de la Goal Guerrera en Liebold. Reducirá llanos mientras yo me ocupo de Garlet. Y así, una vez más, Rufus triunfará. ¿De qué deponios estás hablando? ¿No podemos salir por donde entraste sin más? No, no quiero causar una paradoja de esas. Y mucho menos volver al tutorial. ¿Cómo dices? Ya te lo explicaré luego. Tengo que encontrar el cartucho de la Goal Guerrera. Toma, creo que esto te va a gustar. ¿Tú lo tienes? ¡Eres la monda! Ahora confía en mí. Tú libera a los demás. Yo me encargo de los rebeldes. Creo que uno de ellos tenía la ametralladora. Sí, eso es. ¿Me toca el mando de Donna? Si eso te hace feliz. Podría liberarse a sí misma y luego intercambiarse. Ok, tengo el mando de Liebold. Tomemos la palanca y la ametralladora. Ok. Por fin eres mía. ¿Qué mola más ahora, eh? ¡Ja! Pringado del futuro. Pringado del futuro. Y supongo que salgamos por la puerta. Ok. Para no causar la paradoja... ¡Eo! ¡Abridme! ¡Soy Rufus! ¡Entregarle a Rufus del pasado! Tengo que abrirle. No quiero fastidiar la causalidad. ¡Sí! ¡Yuhuu! ¿Puedo pasar? El mando de... No hace falta. Pronto usarás el portal. Pero antes tienes que hacerme un favor. Toma. ¿Cómo se llame? Ok. ¿Otro mando? Sí, para Liebold. No es igual que los otros, pero... ¡Eh! Ya sé cómo funcionan los mandos. Por supuesto. Liebold es el gordo, ¿no? Es que no le he visto ningún chip. Confío en ti. Cuando acabes, cruza el portal. Yo te lo explicaré todo. ¿Eh? ¿Qué portal? Confía en mí y no le digas nada a Llanos. Con solo un mando. Menos mal que tengo memoria fotográfica. El más mínimo fallo habría alterado el flujo del tiempo. Ok. Pero ¿ahora qué? Supongo que ahora tengo que abrir los portales. ¡Abramos los portales! Ah... Espera, ¿tengo algo en el inventario? ¿La palanca? Supongo que puedo hacer un corto con la... Eso. Sí. Bueno, no sé si sea un corto. Supongo que sí es un corto. ¡Mola! ¿Y ahora qué? Ahora Rufus del pasado debería entrar. Bien. Ya era hora. Que vengas del pasado no significa que no tengas prisa. ¿Eh? ¿Piletus? No seas ridículo. Soy el Rufus del futuro. Ya lo recuerdo. Estás pensando en... Ah, ok. Las clases de baile, la colección de muñecas, las curvas de Goal. Tengo que decir exactamente lo que dijo Rufus. Aquí ya ves, ¿no? O sea, slable, sobole. No, era... Sli-bli-zu-belu. Sli-bli-zu-belu. ¡Ja! Ni de lejos. Sí, era eso, ¿no? Sli-bli-zu-belu. Eso ni siquiera tiene sentido. ¿Qué hubiera pasado si hubiera escogido otra cosa? Hubiera regresado el tutorial. Para impedir una paradoja temporal. Sí, claro. Admite que tengo razón. Sli-bli-zu-belu. ¿Qué hay, Rufus del futuro? Te lo dije. Tranquilo. Winky Nod están fuera de combate. ¿Me acudiste con los dos? Sin despeinarme. ¡Je! Pues sí que eres yo. Están muertos. ¿Y cómo lo hice? En breve lo sabrás. Mientras yo me ocuparé de los rebeldes. Y luego tendré la ametralladora, ¿no? ¡Sí! Wow, esto sí que es muy paradójico. Por el portal. Bueno, es gracioso. Sí. Y date prisa. El reloj está a punto de dar la hora. Momento en el que entrarán los rebeldes. Entonces mando a Rufus al pasado. ¿Quién se cree que es? En fin, centrémonos. Al futuro. El reloj puede dar la hora en cualquier momento. Y cuando eso ocurra, yo estaré preparado. Al pasado. Solo necesito paciencia. Y de eso voy sobrado. Paciencia. ¿Tengo que esperar a que el reloj dé cierta hora? Vamos. ¡Suena de una vez! Supongo que tal vez puedo manipularlo, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Por fin. El reloj marca la hora. Justo a tiempo. Muy bien. Carlef, ha llegado tu gran oportunidad. ¿Seguro? Tendrás suerte. Siempre ganas a piedra, papel o tejeras. Valor. Entra en la historia. Entra en la historia. ¿Rufus? ¿Qué haces aquí? Ha habido un cambio de planes. ¡Vamos, la metralleta! ¿Te estás rebelando contra los rebeldes? ¿De qué lado estás? Soy un doble agente. Yo siempre voy con el ganador. Bueno, casi siempre. ¿Pero qué? No, no lo vayas a matar. ¿Está atascado? ¡Mala suerte! ¿O no? ¿Rufus? Muy bien. Veo que te apañaste tú solita. Ven conmigo que aquí no acaba la cosa. ¡No! Espera. ¡Goal! No tenemos tiempo para eso. ¿No deberíamos esperar a que estés recuperada? ¿No tiene ningún chip cerebral? ¿O era Llanos el que tenía el chip cerebral? ¿What? ¡Ja, ja, ja, ja! No te vendría mal un afeitado. ¡Me piro! ¡No! No quiere un beso. ¡Qué demonios! ¡Qué deponios! Debería decir. ¿Y Dona? ¿O Goal Dona? Te dije que lo haría. ¿Doc? ¿Qué haces así todavía? Y Goal. Se fue. Escapó hacia el futuro a través del portal. ¿Qué hizo? ¿Qué? Bueno, no pasa nada. La Goal guerrera está fuera, en el cuerpo de Liebol. Hará que su lado refinado entre en razón. ¡Rufus! Ese era el cartucho que utilizo para limpiar los cabezales de mi cámara de vídeo. Las otras partes de Goal siguen en la máquina. Y además, Liebol no tiene chip. Entonces, ¿este mando para qué sirve? Liebol no tiene chip. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué rayos está pasando? Porque este juego no se saca cosas tan rando. ¿Rufus? ¿Qué has hecho con Gaglev? ¿Y con Liebol? Parece contrariado. ¿Una pequeña crisis de identidad? ¡Eh! Ok, ahí está la Goal refinada. ¿Por qué haces esto? Está en el cuerpo de Donna. Lo siento, Rufus. Me temo que ha habido un cambio de planes. ¡No! ¿Quieres cambiar mi plan? Sí. Es... complicado. Como todo lo que tiene que ver contigo. Rufus, solo siembras el caos. Y no estoy hecha para eso. Tengo que irme. Venga, Goal. ¡Abre! Ni lo intentes. Está sellada. Tengo que encontrar a Kletus. ¿Pero qué hay de nuestro viaje al Eliseo? Y de salvar el planeta. Son planes irreales, Rufus. No puedes estropearlo todo y pretender ser un héroe. ¡Claro que puedo! ¿Lo ves? Te atrae lo imposible. Nunca estarás satisfecho. No puedes venir al Eliseo, Rufus. Porque Deponia está en tu interior. ¡Adiós! ¡Espera! ¡Oh, Goal! Ah, ah... ¿Qué hay de la operación? ¿Y qué hay de la operación? ¿Vas a quedar mal para siempre? ¿Vas a irte sin dos tercios de tu personalidad? ¿Qué más da? No quiero que me asalten las dudas de nuevo. ¡Oh! ¡Quiero ir al Eliseo contigo! ¡Quiero ir al Eliseo contigo! ¿De verdad, Rufus? ¿Crees que serás feliz cuando lo consigas? Sin nuevas aventuras, sin planes... Lo dudo mucho. Pero aparentemente Rufus tampoco es muy feliz ahora. Pero íbamos a salvar el mundo juntos. Puede que eso fuera verdad para mis otras dos personalidades. Pero yo no soy ni aventurera ni idealista. Solo quiero irme a casa. Pero Cletus es un imbécil. Cletus no es mala persona, Rufus. No es peor que tú o yo. Soy mil veces mejor que ese niñato. Sé que te gustaría ser. La verdad es que no sabemos... Perdoné por fragmentar mi mente. Por mentirme. Por ponerme constantemente en peligro. Las intenciones de Cletus. Ahora tienes que perdonarme tú a mí. No sé cuál es el problema. ¿Por qué no podemos salvar Deponia e ir al Eliseo? Porque son acciones excluyentes, Rufus. No lo son. Sé que puedo hacerlo. Rufus, ¿te has preguntado alguna vez por qué quieren volar Deponia? ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene todo que ver. El Eliseo no es lo que crees. Es solo una nave diseñada para abandonar Deponia. Su destino será Utopía, el único planeta habitable de nuestra galaxia. Pero Utopía queda lejos. Y la única forma de generar la energía necesaria para catapultar el Eliseo hasta allí es destruir Deponia. ¿Qué? ¿El Eliseo es una nave? ¿Lo comprendes ahora? Si Deponia no es destruida, el Eliseo caerá de nuevo sobre el planeta. Y no podemos vivir para siempre sin un hogar. Y Deponia jamás será un hogar. ¿Qué tiene Utopía de especial? La hierba es verde, el cielo es azul, el agua está limpia. Resumiendo, no es Deponia. Sí, supongo que es un país muy superior. ¿Y si en el Eliseo supieran que hay vida en Deponia? No sé, Rufus. Quiero creer que detendrían la detonación, pero empiezo a dudarlo. Esto es muy llegador. ¿Y por qué está pasando todo esto ahora? El Eliseo no fue diseñado para flotar en la atmósfera para siempre. Y el órgano necesitaba tiempo para construir suficientes torres de detonación para destruir Deponia. El momento ha llegado, Rufus. El Eliseo debe despegar, de lo contrario, caerá sobre el planeta. ¿Qué? ¿O sea que Gual está de acuerdo con que destruyan Deponia? Así que el Eliseo es una nave. Así es, fue construida para evacuar Deponia. Su destino será Utopía. Deponia o el Eliseo, pero no ambas. Pero no había sitio para todos. Ya. Creo que empiezo a entenderlo. ¡No! ¿Por qué la trama se complica? Tiene que haber una manera. Solo hay dos caminos, Rufus. Uno conduce al Eliseo. Y desde allí hasta Utopía. El otro termina aquí, en Deponia. Si sobrevivimos, yo ya he tomado una decisión. Llévame contigo a Utopía. Llévame contigo a Utopía. ¿Permitirías que destruyan Deponia? Tú no eres así, Rufus. Claro que sí. Eres demasiado bueno en el fondo. Aunque pocos lo sepan. Y si la destrucción de tu planeta no te importase, ¿acaso serías mejor que Cletus? ¿Qué no acabas de decir que Cletus es bueno? Tiene que haber una forma. Tiene que haber una forma de conseguir ambas cosas. Sé que puedo arreglarlo. ¿Cómo me arreglaste a mí? Solo quiero una segunda oportunidad. Ya la tuviste, Rufus. Deponia también la tuvo. Hay cosas que no se pueden arreglar. Quédate los dos cartuchos. Solo guardan ideales absurdos. No los necesitaré en Utopía. Y ahora tengo que irme. Buena suerte, Rufus. Pero... Qué mujer. ¿Estás mal de la cabeza? Nos va a matar a todos. Pero es fascinante. Tiene los códigos de ascensión, Rufus. Debemos detenerla. Pero estamos encerrados. Hay otro muchacho. A ver, es... Sí, ha llegado el momento de idear un nuevo plano infánico. No podemos dejar el huerjo de Goal ahí. ¡Oh! Cambio de capítulo. Siempre el primer capítulo dura muchísimo. Yo estoy seguro que los siguientes capítulos ya van a ser más... Con mucho que luches, te la pegarás. Te guía a su alcance, tan bello romance. Y sin previo aviso, se vuelve a escapar. Pero Rufus jamás dará marcha atrás. Nunca en la vida se rendirá. Y se debe causar el caos total. Que os den a todos, porque a él le da igual. Que os den, porque a él le da igual. Oh, esto se está poniendo muy emocionante e interesante. ¿Qué rayos va a pasar? No lo puedo creer. ¿Qué? Pero entonces, Deponia... Digo, Goal sabe esto, pero... ¿No lo sabía Kletus? ¡Rufus! ¡Rufus! ¡Oh! Recuperó la capa de invisibilidad. ¿Propagado para la persecución? Esto... ¡Llanos! Vamos mal despacio y... Claro, lo comprendo. No, vamos a abandonar a Llanos ahí. Me encantaría luchar en el frente contigo, hombro con hombro. Pero debo cumplir mi propia tarea. Viajaré a Portafisco. Hay otro grupo rebelde ahí. Conseguiré que unan sus fuerzas a las nuestras. Operaremos justo bajo la nariz de Lorcanon. ¿Qué te parece? Suerte. Gracias. Vendrás a visitarnos a Portafisco, ¿verdad? Las tropas querrán conocer a nuestro líder espiritual. Portafisco es de donde es originario Rufus, ¿no? El lugar del juego anterior. ¿Qué es? Hemos renovado la contraseña. La anterior era un churro. Claro. Era engorosa de recordar. Tengo que irme, Llanos. La aventura es pega. Sí, a que te calles. Ah, Rufus. Ya era hora. Así jamás alcanzaremos al sumergible. No es culpa mía. Un mendigo no me dejaba en paz. ¿A dónde vamos? Millo de Donna mencionó Portafisco. Vayamos ahí. Deberíamos intentar localizar la señal del sumergible. Si no recuerdo mal, hay una torre de telecomunicaciones en Isla Huachit. Tal vez pueda manipular su transmisor para que nuestro sonar reconozca la señal del sumergible. Entonces Donna se habrá alargado. Yo iría a Isla Huachit. Vos sos el capitán. Y él también quiere ir a Portafisco, ¿a que sí? A mí no me metáis en esto. Por mí como si queréis ir al polo. Basta. Yo decidiré nuestro destino. Rufus, esos no son los controles. Es mi cortapelos para la nariz. Ah. Ok. Bueno, aquí estamos en lo siguiente. Ya aquí está el logro. Que es pasar a la siguiente parte. Ah, aquí es para decidir a dónde vamos a ir. Pero ya estamos bastante sobre el tiempo. Así que voy a dejar este capítulo hasta aquí. Y en el siguiente vamos a emprender este viaje para detener a Goal Dona. Goal Diagonal Dona. Y, eh... ¿Qué habrá pasado con la personalidad de Donna? ¿Se fue para siempre? Porque creo que perdí el control, ¿verdad? Ah, bueno. Whatever. Supongo. Eh... Bueno, si te gustó por favor dale like. Suscríbete si quieres ver más de Causel Neponia. Oh, nunca me había emocionado tanto. De este capítulo fue... Y, eh... Nada. Nos vemos en el siguiente capítulo. Calibriso fuera. Adiós. Si eso fuera el caso sería una ayuda bastante buena. Eh, esperen. ¿Ya estoy en el top 1? ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy en el top 1 de este juego de porquería! ¿Ya estoy fuera? Oh. Sí. Lo logré. Ahora tira esa caja por ahí. Oh. Ah... Ah, tira la que... Chau. No. Me estáis. ¡Sí! Gracias.